La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo La iglesia dice, Mateo 16, 13 en adelante, Gloria a Dios Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo Preguntó a sus discípulos, diciendo ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres, Simón, Hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Ponga su Biblia a su lado, vamos a orar Padre, muchísimas gracias Señor amado por este tiempo El tiempo de escuchar tu voz Señor amado, háblanos Señor no quiero hablar, Dios mío, palabras humanas Señor no quiero hablar según yo, quiero hablar conforme a tu voluntad Aparta de mí todas palabras Señor amado de hombre Quita de mí Señor amado todo rencor, Padre Santo, venganza En el nombre de Jesús Señor amado, limpia mi corazón Para dar este maná del cielo conforme a tu voluntad Cancelo toda oposición Señor amado Toda dureza del corazón, incredulidad En el nombre de Jesús todo espíritu de sueño Padre Santo, aleluya, lo echamos fuera Que sea usted Señor amado preparando nuestros corazones Para escuchar tu palabra Y que esta palabra Señor amado Caiga como una semilla Señor amado En una buena tierra, una tierra fértil Dios mío Para Señor amado, aleluya Dará fruto conforme a tu voluntad En el nombre de Jesús Alguien diga Señor, háblame hoy Dios mío Yo quiero salir con una palabra de edificación Padre Santo En el nombre de Jesús, amén Y amén, gloria al Señor Dale palmas al Señor Y tomas asiento iglesia Dios puso en mi corazón hablar con la iglesia esta noche Su palabra bajo el tema ¿Quién eres? Una pregunta ¿Quién eres? Alguien puede repetir conmigo ¿Quién eres? Ahora te vas a hacer la pregunta ¿Quién soy yo? Vamos a diga, repítalo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hermano, una pregunta Que todos debemos de preguntarnos Amén iglesia Todos debemos de preguntarnos hermanos Nosotros sabemos hermanos que Jesús Fue una persona, óigame bien Con un gran propósito hermano Fue 100% Dios, 100% hombre Dice Dios se hizo carne O sea, Dios siempre ha tenido la misericordia Para con el hombre Hermano, Dios siempre ha tenido un corazón De restaurar al ser humano Hermano, de renovar la confianza con el hombre Desde que falló Adán Óigame bien Y también el tiempo de diluvio Nosotros hermano Al principio Desde que el hombre falló Adán y Eva fallaron Nosotros vimos un Dios Misericordioso, compasivo Que mató un corderito Para cubrir la desnudez del hombre O sea, un Dios siempre Que está atento al bienestar Del ser humano Hermanos, cuando En el tiempo de Noé Dios hizo el arca Para salvar al hombre ¿Por qué? Porque Él quería, óigame bien Que el hombre sea conforme a su voluntad ¿Sabe por qué? Porque había muchas maldades en la tierra Y la maldad se multiplicaba bastante Entonces Dios tomó la decisión Oiga De matar a todos Hermano Todos los rebeldes Amén Todos aquellos Que no querían hacer caso a la voluntad A la voz de Dios hermano Quería ser un estar De nuevo a la tierra Oiga Por eso Mandó diluvio Y antes del diluvio Dios mandó a Noé De construir una arca Oiga Para salvar los obedientes Amén Para salvar los obedientes Dice que los animales Se metieron de dos en dos Pero los hombres no querían Solo Noé con su familia Hermano Nosotros sabemos hermano Que pues Lo que pasó Llovió hermano Se llenó el agua En todo lado Óigame bien Los hombres murieron Demasiado Y entre los hombres Solo la familia de Noé Se salvaron Solo la familia de Noé Se salvó Y se salvaron Todos los animales Hermano Los animales Fueron más atentos A la voz de Dios Que los hombres Y así estamos viendo Hoy este día hermano Hermano El ojito de los seres humanos Está bastante lejos Amén Para que cree usted hermano Que hoy Hay muchos desórdenes Hermano En la humanidad Hermano Hay un gran desorden Entre los seres humanos Los hombres que fueron creados A la imagen de Dios hermano Hermano Hoy Los hombres Entre los hombres Se casan Las mujeres Entre las mujeres Se casan Un tremendo desorden Que usted no va a ver Ni en los animales hermanos Y este tiempo Que estamos viviendo Pero yo quiero decir A la iglesia Que pronto va a sonar La trompete hermano Aleluya La venida de Cristo Ya está cerca hermano Aquellos que no hacen La voluntad del Señor Lamentablemente Óigame bien Van a ir al infierno hermano No hay otra forma De explicar esta palabra Hermano Dios siempre ha tenido El corazón De restaurar al hombre Hermano El hombre siempre ha tenido La misericordia De parte de Dios hermano Hermano El problema es que Los hombres no entienden El problema es que Los hombres Ama tanto al mundo Y rechazan a Dios Hermano Aleluya Pero bienaventurados Aquellos que todavía Óigame bien Que no ha manchado Oiga Aleluya La vestidura de ellos Hermano Aquellos que esperan A Cristo Pase lo que pase Hermano Que se aferan A la palabra de Dios Dale palmas Al Señor Iglesia Somos bienaventurados Hermano Porque vamos a ver Al Señor Hermano Y a su nombre Oiga Los animales Los animales Hicieron caso Los animales Hicieron caso Hermano Entraron en el arca De Noé Pero el hombre No El hombre Veía todo Como juego Así como Estamos viendo Hoy Estamos diciendo Que Cristo Viene pronto Las señales Se están cumpliendo Hay algunos Hermanos Aleluya Que todavía Están viendo Las cosas Como juego Así de juego A juego Así se fue Llenando la tierra Óigame bien De agua Hasta que el agua Topó todos los montes Óigame bien Los hombres Empezaron a buscar Donde esconderse Pero no había Oportunidades Hermanos Aleluya Todos murieron Pero esa no es La voluntad Del Señor Hoy Cristo ya murió Para salvar Tu alma Óigame bien Usted que está Escuchando este mensaje Eso usted no tiene A Cristo Es tiempo Óigame bien De arreglar Tu vida Con Dios Y de estar bien Hermano Y a su nombre Dígalo ¿Quién soy Yo? Vamos ¿Quién soy yo? Hermanos Es una pregunta Que siempre Tenemos que hacernos Hermanos Es una pregunta Que hace el autoexamen Del ser humano Dios Por su gran amor Hermano Mandó a Jesucristo Hermano Con el propósito De salvar La humanidad El sacrificio De Cristo Aunque Bastantes personas Hoy Han depreciado Óigame bien Pisoteado El sacrificio De Cristo Oiga Pero nosotros Como iglesia Tenemos que saber Algo Hermano Tenemos que valorar Aquel sacrificio Que Cristo Hizo por nosotros Hermano La sangre De Cristo No se derramó En vano La sangre De Jesús No se derramó En vano La sangre De Jesús Se derramó Con propósito De salvar Al hombre De restaurar Al hombre El gran amor De Dios Sobre la humanidad Oiga Hermano La ley Tenía un castigo Hermano Quien mataba Lo mataba La ley No tenía Una puerta De salida La ley No daba Al hombre Una oportunidad De restaurar Su vida Hermano Aleluya Pero dice La palabra Que en Cristo Se cumplió La ley O sea No hay más Condenación Para aquel Que cree En Cristo Jesús Oiga Si una prostituta Se arrepiente Hoy Cristo lo salva Amén Si un borracho Un fornicario Un adúltero Un mentiroso Oiga Se acerca Amén A los pies De Cristo Hoy Y reconoce Sus pecados Cristo lo salva Oiga Lo perdona Hermano Es el motivo De la muerte Y la resurrección De Jesucristo Amén Y aquí Vemos una charla Que Jesús Quiso hacer Un autoexamen De su vida Lo que la gente Dice De Él Y junto A los discípulos Hermano Y empezó A preguntar A los discípulos Bendito Dios Hermano Dice Viniendo Jesús A la región De Cesarea De Filipo Preguntó A sus discípulos Diciendo Quien dice Los hombres Que es El hijo Del hombre Hermanos Es una pregunta Que usted Y yo Siempre Tenemos que Hacernos Como cristianos Hermanos He escrito He escrito Bastante Hoy este día Acerca de este Sermón Hermano Y de a poquito Vamos a estar Viendo Amén El pensamiento De Dios Al ser humano Y también El pensamiento Del ser humano Hacia Hacia Dios Hacia Dios Hermano Aleluya Y Jesús Preguntó De esta forma Y dice Quien dice Los hombres Que es El hijo Del hombre Dice Ellos Ellos dijeron Unos Juan el bautista Otros Elías Y otros Jeremías Y alguno De los Profetas Hermanos De todos los Significados Que los hombres Daban De Jesús Siempre hermano Lo refería A una persona Ministerial A un hombre De Dios Hermano Hermanos Uno dice Que era El Juan Bautista El otro Decía Que era Jeremías O unos De los Profetas Hermanos Si vemos En la Biblia Quien era El Juan Bautista El que vino A preparar El camino Para el Señor Hermano Amén Y Jeremías Un profeta Que Dios Levantó En el Antiguo Testamento Para restaurar A Israel Hermano Y a su Nombre Hermano Para llamar Óigame bien Al pueblo Que estaba En pecado A los Caminos Del Señor Hermano El Juan Bautista También dice Uno de los Profetas Óigame bien Algunos Dijeron que Era uno De los Profetas Y porque Nadie Dijo Que Jesús Era brujo Porque nadie De los Discípulos Nadie Trago Información De que Jesús Era un Asesino Un Malvado ¿Sabe Por qué? Porque los Frutos De Jesús Demostraba Ser un Hombre De Dios Es un Hombre Los Frutos De Jesús Demostraba Ser Óigame bien Una Persona Consagrada Hermanos Nosotros Que estamos En este Camino Del Señor La gente Nos tiene Que conocer Como Siervo De Dios Un Hombre Un hombre Mujer De Dios Que se Congrega Que ama Cristo Que camina Conforma La voluntad Del Señor La gente Tiene que ver Señales De un Hombre De una Mujer De Dios En ti Por medio De tus Hechos Sabe Sabe por qué La gente Decían Que Jesús Se parecía Al Juan Bautista A Jeremías Y a uno De los Profetas Sabe por qué Porque la forma En que Él caminaba Las señales Que él Hacía Entre el Pueblo Demostraba Óigame bien Un reflejo Hermano Con los Hombres Que mencionaba Usted Como cristiano Usted Tiene que Reflejar A Cristo La gente Tiene que Conocer Que eres Una Mujer De Dios Un Hombre De Dios Hermano Y a su Nombre Nadie Dijo Que Jesús Se parecía A Jezabel Nadie Dijo Que Jesús Se parecía Hermanos Aleluya Al gadareno No Todos Dijeron Que era Uno De los Profetas ¿Quién Soy Yo? Dígalo Conmigo ¿Quién Soy Yo? Uno De los Profetas ¿Quién Soy Yo? Usted Tiene Que Auto Examinarte Usted Tiene Que Hacerte Esa Pregunta ¿Qué Es lo Que la Gente Dicen De Mí Amén Es una Evaluación De tu Consagración Hermano Empezaron A decir Todo lo Que Jesús Reflejaba ¿Sabe Por qué? Porque Jesús Hacían Señales No Era un Hombre Que se Encontraba En Todo Lado Hermano No Era una Persona Hipócrita Era una Persona Oígame Bien Que Sabía Lo Que Él Hacía Hermano Que Se Guardaba Un Hombre Que Daba Señales De Amén Hermano Usted Cuando La Gente Te Ven Usted Tiene Que Dar Señales De Una Hermana Oígame Bien Cristiana De Un Hermano Cristiano La Gente No Te Tiene Que Confundir Hermano Con Los De Allá Del Mundo Hermano Nosotros Como Cristianos Tenemos Que Marcar La Diferencia Diga Conmigo Marcar La Diferencia Hermano Estamos En Este Mundo Pero No Somos De Este Mundo Aleluya La Gente Tiene Que Identificarte En La Familia En El Trabajo Hermano Donde Sea Que Eres Cristiano Que Eres Una Mujer Y Arrepentida Convertida Y Sierva Y Siervo De Dios Y A su Nombre No Se Si Me Estoy Explicando Amén O sea Tenemos Que Dar Señales De Una Conversión Tenemos Que Dar Señales Hermano De Personas Que Hemos Conocido La Verdad Tan Dulce Estos Hombres Cuando Lo Ven Parece Como El Juan Bautista Moisés Elías Ay Dios Mío Hay Gente Hermano Que Quieren Unción De Elías Ni Oran Yo Cuando Siento Siento El Llamado De Elías Pero Un Tremendo Dormilón Nos Viene La Oración Y A su Nombre Oiga La Gente Tiene Que Identificar Wow Este Hermano Como Ora Como Se Congrega Mira Los Hermano No Se Quedan Para Nada Wow Estos Son Uno De Los Cierpos De Dios Pero Hermanos Algunos De Nosotros Que No Están Aquí Oiga Al Verlo Nomás Hermanos Señor Ten Misericordia Ten Misericordia Que Es Lo Que La Gente Dicen Que Eres Que Soy Yo Amén Iglesia Quien Soy Yo Usted Tiene Que Auto Examinarte Hermano Porque Dice Cuando Nos Auto Examinamos Hermano Descubrimos La Identidad Lo Que Somos A mi Descubrimos La Identidad Lo Que Somos Voy a Repetirlo De Nuevo Cuando Nos Auto Examinamos Descubrimos La Identidad Lo Que Somos Lo Que Somos Verdaderamente Y Que Es Una Identidad Dice Se Refiere A Las Creencias Los Gustos Estudio Puede Ser Tus Acciones Y Costumbre Todo Lo Que Usted Hace Te Da Una Identidad Hermano No Puede Haber Identidad Sin Hechos Hermano Todo Lo Que El Hombre La Costumbre Del Hombre Lo Que Usted Desarrolla Oiga En Tu Vida Secular Te Da Una Identidad Hermano Tus Hechos Tu Forma De Reaccionar Como Sabemos Hermano Que Hay Hombres Machistas Por Su Forma De Actuar Wow Este Hombre Tremendo Machista Hermano Las Actuaciones El Comportamiento Que Tenemos Nos Da Una Identidad Hermano Y a su Nombre Por Eso Usted Se Tiene Que Auto Examinar Evaluar En Cristo Jesús Oiga Me Bien Hacerte La Pregunta Hacerte La Pregunta Quien Soy O Que Lo Que La Gente Dice Que Soy Porque Así Vamos A Evaluar Nuestro Nivel De Fe De Salvación O Que Lo Que Estamos Haciendo De Bueno O También De Mal A su Nombre Porque Oiga A veces Nosotros Mismos No Nos Damos Cuenta De Lo Que Somos Hermano Pero Cuando Venimos En La Palabra Descubrimos Algunas Cosas Que Hacemos Hermano Y Vemos Que No Son De Acuerdo A La Voluntad Del Señor Y Empezamos Hermano A Que A Transformar Nuestra Vida Para Oiga Me Bien Reflejar Lo Que La Palabra Dice Y Auto Examinándonos Como Cristianos Hermano Y Pues Preguntándonos Esta Pregunta Quienes Somos Hermano Tenemos La Respuesta Segura En Este Manual Hermano De La Biblia Hermano La Biblia Es Un Espejo Como Lo Dice La Palabra Vaya Conmigo Rápidamente Para Avanzar Gloria a Dios En Santiago Capítulo 1 22 Santiago El libro De Santiago Está Después De Hebreo Dice Así La Palabra Pero Sed Hacedores De La Palabra Y No Tan Solamente Oidores Engañando A Vosotros Mismos Porque Si Alguno Es Oidor De La Palabra Pero No Hacedor De Ella Este Es Semejante Al Hombre Que Considera En Un Espejo Su Rostro Natural Porque Él Se Considera Así Mismo Y Si Va Y Luego Olvida Como Como Era Hermanos La Palabra Dice La Biblia Que Es Un Espejo Y Para Que Nos Sirve El Espejo El Espejo Nos Ayuda Óigame Bien A Observarnos Además Que Cuando Quizás Venimos A la Iglesia Tenemos Una Reunión Muy Importante No Se Hermano Secularmente Hermano Siempre El Hombre La Mujer Cuando Se Arreglan Siempre Va Al Espejo Para Hermano Ver Que Está Arreglado No Arreglado Hermano Y Se Arregla Ahí En El Espejo Hermano Porque Porque Queremos Una Buena Presentación El Espejo Refleja Óigame Bien 99% Lo Que Somos Amén 99% Los Defectos O Cualidades Que Tenemos Hermanos Y Hermanos La Biblia Es Un Espejo Hermano Que Refleja Al Cristiano El Cristiano Tiene Que Usar La Biblia Como Un Espejo Si Tu Vida No Refleja Lo Que Está Escrito Aquí Todavía Hay Defectos Que Usted Tiene Que Arreglar Acaso Las Mujeres Más Que Todo Perdón Cuando Quiere Salir Ya Todo Está Arreglado Menos El Pelo Y Cuando Se Viene A Cuenta Después Ay Tengo Pelo Desarreglado Sale O No Sale Dígame Dios Mío Sale O No Sale No Sale Hermano Se Agarra Hermano Aleluya Se Empieza A Planchar O Pasar No Se Que Hermano Porque Queremos Una Buena Presentación Si o No Queremos Una Buena Presentación Así También El Cristiano Tiene Que Ser Oiga Si Tu Vida Todavía No Refleja Lo Que Está Escrito Aquí Usted Tiene Que Arreglarte Poco Amén Nadie Dijo Amén Si Tu Vida No Refleja Lo Usted Tiene Que Arreglarte Tiene Que Ver Donde Tu Estás Fallando Y Arreglar Tu Vida Estoy Hablando La Verdad Hermano Que Quería Quisiera Con Todo Mi Corazón Que Podamos Discernir Esta Palabra Aceptarla Y Ponerla En Práctica Oiga Bien A veces Para Las Cosas Seculares Nosotros Ponemos La Pila Para Todo Oiga Para Una Reunión Quis En La Corte Vamos Queremos Una Buena Presentación Porque La Buena Presentación A veces Credibiliza Credita A la Persona Si Alguien Tiene Una Corte Y Vas Todo Desordenado Desde La Puerta Te Sacan Desde La Entrada Te Usted Tiene Que Usar Este Manual Como Espejo Para Autoevaluarte Si Realmente Hermanos Aleluya Tú Reflejas Lo Que Está Escrito Aquí Hermano Me Explico Tenemos Que Reflejar Tenemos Que Reflejar Hermanos Aleluya Lo Que Está Escrito En Esta Biblia Hermano Usted Tiene Que Hacerte Pregunta Mil Y Mil Veces Un Millón De Ves Quien Soy Yo Quien Soy Que Lo Que La Gente Dice Que Soy Algo Ha Cambiado En Mijo No Eso Es Lo Que Tenemos Que Hacer Lo Que Tenemos Que Preocuparnos Iglesia Amada Porque Hay Bastante Gente Necias Hermano Que No Quieren Componerse Que No Quieren Oigan Bien Aleluya Conformo Acomodar Sus Vidas Conforme Al Mandamiento De Dios Hermanos Y Nosotros Como Iglesia Tenemos Que Reflejar La Palabra De Dios En El Trabajo Que Diga El Hermano Es Cristiano En La Casa En El Hogar Con Los Amigos Las Amigas Que Digan Que Wow Este Es El Hijo La Hija De Dios Hermanos Empezaron A Comparar A Jesús Con Hermanos El Juan Bautista Jeremías O Uno De Los Profetas Menos Gente Inmunda Menos Oiganme Bien Faraón No Lo Compararon Hermanos Aleluya Con Faraón No Con Herodes No Oigan No Lo Compararon Escúchame Bien Con Saúl No Lo Compararon Con Profetas De Dios Hombres Dignos De Ser Hombre De Dios Hermanos Que Lo Que La Gente Dice Que Eres Que Lo Que Tu Marino Dice Que Eres Que Lo Que Tu Esposa Dice Que Eres Que Lo Que Tus Hijos Dice Que Eres Que Lo Que La Iglesia Decimos Que Eres Cuáles Son Tus Frutos Hermanos Cuáles Son Tus Frutos Iglesia Hermanos Aleluya Si Nosotros No Tenemos Un Puente Testimonio Entre Los Hombres Oígame Bien Cuándo Vamos A Tener Un Testimonio Delante De Dios Una Cosa Es Que La Gente Te Levanta Un Falso Que Dios Conoce Bien Que No Es Verdad Pero Hermanos Si Dios Mismo Está Viendo Que Tú Están Dando En Lo Malo Hermano Cuando Usted Va Va A Tener Salvación Hermano Al Menos Que Usted Se Arrepiente Por eso Traigo Este Mensaje Para Que Volvamos En Si Que Podamos Reflexionar Oígame Bien Que Dejamos De Vivir De Apariencias Que Seamos Hijos De Dios Verdaderamente Que La Gente Vean Señales Nosotros Que Somos Hijo De Dios Hermanos Amén Que Hemos Nacido De Nuevo Que Hemos Dejado La Carne La Vieja Vira Que Hemos Matado Al Viejo León Que Hemos Hermanos Aleluya Dejado El Mundo Que Estamos Siguiendo A Cristo Hermano Bendito Dios Hermano Y Apuntado Tres Razones Por Las Cuales Debemos De Auto Examinarnos La Primera Razón Es Para Firmar Nuestra Salvación Usted Se Tiene Que Auto Examinar Auto Evaluarte Para Firmar Tu Salvación Hermanos La Meta De Cada Cristiano Es Ir Al Cielo El Propósito De Cada Cristiano Es Ser Salvo Y Usted Cada Día Como Cristiano Como Cristiana Usted Se Tiene Que Auto Evaluar Para Firmar Tu Salvación Porque Es Un Examen Esta Pregunta Hermano Es Una Pregunta Que Sacan Respuesta Cuando La Gente Dice Quiere Cristiana Y Es Una Respuesta Eres Una Mujer Bien Portada Un Hombre Bien Portado Y Es Una Respuesta Que Te Ayuda A Firmar Más Tu Camino Cuando La Gente Te Dicen Que No Hombre Todavía Te Falta Hay Bastante Cosas Que En Ti Oigame Bien No No Es Tan Buena Hermana La Gente Siempre Te Reprocha De Ser Enojado Enojada Es Algo Que Usted Tiene Que Oiga Trabajar Sobre Eso Por Eso Hay Que Hacerse La Pregunta Sabe Por Qué Porque Haciendo Nos Pregunta Vamos Estar Afirmando Cada Día Más Nuestro Paso Hasta Que Cristo Venga Amén Porque Haciéndonos Preguntas Son Exámenes Que Taremos Oigame Bien Haciendo Tarrillas Cada Día Tratando Con Comportamiento Que Quizás Nos Cuestan Dejar Y De A Poquito Oiga Vayamos Dejándolo Y Hasta Que Cristo Venga Seamos Salvos Hermano Aleluya Pero Si No Hacemos Oiga Vamos A Descuidar El Regalo Que Tenemos Más Adelante Quien No Se Auto Examina Corre Riesgo De No Ser Salvo Quien No Pregunta Oigame Bien Lo Que Es Oiga Quien No Tiene Un Buen Testimonio Entre Los Hombres Y También Delante De Dios Y Todavía Quiere Quedar En Su Necedad Nunca Va Entrar Al Cielo Hermano Una Persona Que Se Auto Examina Quiere Algo Mejor Para Su Vida Quiere Algo Mejor Para Su Vida Tres Razones Por Las Cuales Debemos De Auto Examinarnos La Primera Razón Es Para Afirmar Nuestra Salvación Lamentación Capítulo 3 40 Dice Escudriñemos Nuestros Caminos Y Busquemos Y Volvamos A Jehová Pero Dice Primero Escudriñemos Nuestro Camino Otra Versión Dice Auto Examinemos Nuestro Camino Evaluamos Nuestro Camino Oiga Cómo Tú Estás Caminando Para Ser Salvo Cuáles Son Tus Acciones Después De Estar Aquí En La Iglesia Que Es Lo Que Tú Haces Ocultamente Para Ser Salvo Cómo Usted Se Porta Oígame Bien Será Que Usted Su Vida Se Refleja A Este Libro Oiga A Esta Palabra Los Mandamientos De Dios Hermanos Corazón Si Usted No Oiga No A tu Examina Tus Acciones Hermano Usted Nunca Pero Nunca Va a ser Agradable Delante De Dios Hermano Porque Quien Desea El Mejor Para Su Vida Perdón Lucha Busca De toda Forma Para Perfeccionar Su Vida Es Como Alguien Que Quiere Sacar Una Carrera Ser Doctor Abogado No Sé Cómo Hermano Pasamos Por Un Tiempo De Estudio Que Llamamos Un Tiempo De Información Porque En la Mente El Primer Día Que Venimos En La Clase Hermano El Primer Día Que Empieza La Clase Si Usted Quiere Ser Abogado Quizá Juez El Primer Día En La Universidad Usted Está Falto De Información No Sabe Nada Y A Medina Que Te Vaya Enseñando Tu Mente Se Está Llenando De Información De Cosas Conocimiento Y De A Poquito Oiga Después Del Conocimiento Vienen Tareas La Tarea Es Una Práctica O sea Tú Tienes Que Hacer Lo Que Te Enseñaron Ahora Tienes Que Poner En Obra Tienes Que Demostrar Que Si Ya Puedes Si Usted No Califica En Las Tareas Usted Nunca Va A Ser Graduado Me Explico Por eso Dan A la Gente Una Dos Y Tres Vezes Oportunidades Para Hacer Exámenes Hermanos Y Dios Por Su Misericordia Hizo También La Salvación El Mismo Proceso Cuando Venimos A La Iglesia Nos Enseñan De Las Palabras Ahora Nosotros Saliendo De Aquí Nos Toca Nosotros Poner En Práctica Poner En Obra Oígame Bien Luchar Para Obedecer Lo Que Está Escrito Si No Ponemos Esta Palabra En Obra Nunca Vamos Estar Agradable Delante De Dios Nunca Vamos A Ser Coronado Sabe Por qué Porque La Salvación Es Algo Que Va A Ser Como Una Ceremonia De Graduación Donde Cada Uno Va Llegar Hermano Y Va Mostrar Sus Obras Se Va Salir En La Pantalla Oiga Va A Salir Las Obras De Cada Uno Y Cristo Va A Probar La Obra De Cada Uno Si Usted No Pasa La Tarea Que En La Tierra Allá El Cielo No Lo Vas Pasar Si Usted No Pasa Tus Tarellas Aquí En La Tierra Allá Arriba Usted Nunca Las Vas Pasar Porque Mientras Que Estamos Aquí Oígame Bien Mientras Que Estamos En Este Mundo La El Perdón La Misericordia De Dios Todavía Es Vigente Amén Iglesia La Gracia De Dios Hermano Es Está Presente Con Nosotros Después De Que La Trompeta Suene No Habrá Salvación Oportunidad Para el Hombre De Arrepentirse No Habrá Perdón De Pecados Después De Me Explico Se Acaba La Gracia De Dios Con Los Gentiles Hermano Se Acaba Hermano Y Dígame Usted Por Que Usted No Quiere Poner En Obra Esta Palabra Porque Usted Mire Usted Está Soñando Tanto De Estar Con Cristo De Volar Con Dios De Estar Arriba Y En El Cielo Hermano A Descansar En Paz Hermano Pero No Quieres Poner En Obras Esta Palabra Cualquier Que Hace Cosa Semejante Dice La Palabra Le Compararé A Un Hombre Que Está Construyendo Su Casa Sobre La Reina Viene Viento Oiga Golpearon Contra Aquella Casa Y No Puro Resistir Voló La Casa Cayó Y Grande Fue Su Ruina Dice El Señor Hermano Va Ser Demasiado Triste Después De Tener Una Oportunidad Como Esta De Estar En La Presencia De Dios De Escuchar El Mensaje De La Palabra De Dios Y No Querer Aceptar A Dios Va A Ser Muy Triste Hermano Ser Condenado Por Toda La Eternidad Amados Hermanos El Hecho De Estar Aquí Tenemos Hermanos Aleluya Que Saber Al Que No Es En Vano Que Estamos En Este Lugar Sería Una Mala Inversión Del Tiempo Viniendo En Este Lugar Sin Querer Cambiar Hermano Usted Tiene Que Hacer Lo Posible Yo Sé Que Hay Cosas Oígame Bien Que Nos Cuesta Cambiar Pero Cada Día Más Tenemos Que Hacer Como La Tarrilla Como Estaba Explicando Hoy No Pasaste Algunas Preguntas Oígame Bien No Te Salieron Bien Usted No Te Recordaste De Algunas Preguntas Mañana Te Dan Otra Vez La Oportunidad Por eso Dice La Palabra Cada Día Más Dios Renueva Su Misericordia Sobre Nosotros Hermanos Hermanos A medida Que Usted Vaya Caminando Auto Examina Tu Corazón Tu Vida Será Que Usted Está Agradable Delante De Dios Lo Que Tú Estás Haciendo Como Dice Lamentación 340 Escudriña Tu Esposo Con Tu Esposa A Los Hijos También Con Los Padres Como Estamos Viviendo Con La Sociedad Los Amigos Las Amigas Será Que Ven En Nosotros Evidencias De Hijo De Dios Hijos De Dios Pedro Puro Reconocer Óigame Bien La Identidad Verdadera Identidad De Jesús Señor Yo Sé Que Eres El Hijo De Dios Aquel Que Vino Para Salvar Al Mundo Dice Jesús Esto No Te Reveló Carne Ni Sangre Si No Mi Padre Se Le Sigue El Hermano Y La Gente Tiene Que Ver En Ti Evidencias De Una Mujer Un Hombre De Dios Hermano Porque Predico Eso Hermanos Aleluya Porque Los Tiempos Son Finales Porque Cristo Pronto Pero Pronto Viene Amén Cristo Pronto Viene Y Es Tiempo De Ponerse A Cuenta Con Dios Oiga Tiempo De Poner Saldilla Hermano Autoevaluarse Para Firmar Su Salvación Ya Saliendo De Este Lugar Hermanos Terminando Esta Palabra Esta Prédica Empieza Hacerte Pregunta Si 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 Tiene Su Esposo Ahí Pregúntalo Que Soy Yo Que Dicen La Gente Como Me Ve Hombre De Dios Mujer De Dios Buena Mamá Un Buen Padre Ay Dios Mío Entonces Estamos Aquí Iglesia Estamos Aquí Iglesia Así Es Hermano Aleluya Así Es Hermano Hay Que Auto Examinarse Gloria Al Señor La Segunda Razón Por La Cual Tenemos Que Auto Examinarnos Hacernos Pregunta Es Para Descubrir Cualidades Y Talentos Que Tenemos Que Desarrollar Oígame Bien En la Vida Secular Hermano Escucha Poco Predicar De Eso Porque A cada Uno Dios Lo Entregó Un Talento Conforme A su Capacidad Eso Es lo Que Dice La Biblia Lo Primero Que Estaba Diciendo La Primera Razón Por La Cual Debemos De Auto Examinarnos Es Para Afirmar Nuestra Salvación La Segunda Razón Es Para Descubrir Cualidades Y Talentos Que Tenemos Óigame Bien Y Desarrollar Nuestra Vida Secular Hermano He hecho Una Evaluación Que La Mayoría De Nosotros Cristianos Nos Quejamos Porque Nosotros Mismos Queremos Bastante Cristianos Estamos Estancados No Podemos Los Talentos De Dios Los Talentos Que Dios Nos Ha Entregado En Obra Hermano Y Pensamos Todo Como Que El Maná Va Caer Del Cielo Y Va Saciar Nuestra Vida Oiga El Maná En El Desierto Fue El Tiempo Del Pueblo Israel Por Ahí Ahora El Hombre Tiene Que Luchar Trabajar Poner Los Talentos En Obra Y Ahí De A Poquito Dios Va A Ir Abriendo Las Puertas Amén Iglesia Yo creo En Un Dios Que Provee Hermano Yo No Sé Usted Yo Creo En Un Dios Proveedor Hermano Aleluya Un Dios Que Trae Alimento Un Dios Que Sostiene Nuestra Vida Yo Creo En Ese Dios Hermano Pero Para Que Dios Haga Algo En Nuestra Vida Nosotros Tenemos Que Tener Agua En La Mano Nosotros Tenemos Que Dar Un Paso Descubrir En Que Somos Bueno Hermano Si Yo Me doy La Tarea De Preguntarte En Que Eres Bueno Para Trabajar Cuáles Son Tus Talentos Natos Cuáles Son Tus Habilidades Óigame Bien Que Usted Siente Que Si Esto Si Es Lo Mío Hermano Autoexaminarte Evaluar Los Talentos Que Dios Te Ha Dado En Que Eres Bueno Para Trabajar Bueno Gustavo Poniendo Los Flores Gloria a Dios Es Su Nombre Entonces En Eso Óigame Bien Autoexaminando Tu Corazón Tu Vida Oiga Allí Donde Usted Va Ubicar Hermano Tu Hay Bastante Cristianos Ambulantes Hermano Semana Tras Semana Se Cambian Los Trabajos Estén Estas Compañías Se Sale De Aquí Se Meta Allá Hermano No Termina Esto Hermano En Tres Meses Ahí Ven La Construcción Hermano Tres Meses En La Construcción Ahí Ven En La Carpintería Hermano Hermano Tres Meses Por Allí Ahí Ven Electricidad En Un Año Ya Trabajo Hermano En Madre De Dieciséis Compañías Que Quieres En La Vida Y Una Persona Inestable Así Nunca Se Va Vicar Hermano Me Explico Nunca Se Va Vicar Hermano Amén Yo Te Quiero Aconseñar Aunque Estás Ganando Todavía Poquito Pero Si Estás Haciendo Lo Que A ti Te Gusta Hacer Échale Ganas Amén Hazlo Con Todo Tu Corazón Y Yo Sé Que De A Poquito Dios Va A Ir Bendiciéndote Aunque La Ganancia Todavía Es Pequeña Hazlo Con Todo Tu Corazón Y De A Poquito Dios Va A Ir Bendiciéndote Levantándote No Tiene Que Ser Ambulante Vagabundo Oiga En Todo Lado Ahí Está Hermano Yo Conozco Un Compañero Que Hasta El Día De Hoy No Sabe No Sabe Ningún Trabajo No Ha Terminado La Escuela Porque Hay Gente Así Hermano Empieza A Estudiar Por Algo Uno Tres Meses Ya Se Salió No Está Tan Difícil Y Agarra El Otro Empieza A Estudiar Uno Dos Meses Esto Está Cansado Voy A La Paciencia Es Algo Muy Importante Que Nos Va A Estabilizar Nuestra Vida Hermano Hermano A mí Me Gusta Enseñar Al Pueblo De Dios Hermano Me Gusta Porque Hermano Porque Hay Bastante Personas Que Han Tomado Todo Es Dios Dios Va Hacer La Obra Dios Va Obrar Dios Va Edificar Pero No Quieren Ubicarse No Quieren Descubrirse Ellos Mismo Para Empezar Echar Gana En Lo Que Ellos Quieren La Vida Mientras Que Usted Va Andar De Ambulante De Vagabundo Probando En Todo Lado Nada Te Va A Salir Bueno Usted Tiene Que Ubicarse Usted Tiene Que Ubicarse Porque Autoexaminándose Ubicándose Ahí Usted Va Echar Raíces Hermano Un árbol Que Está Creciendo Aquí Hermano El Día De Mañana Lo Cortamos Lo Sembramos Allí Va A Costar Hermano Para Echar Raíces Y Así Estamos Bastante Familia Cristianos Cuántos Hemos Dicho Oígame Bien Que Llegando En los Estados Unidos Amén Vamos A tener Una Vida Estable Vamos A Trabajar Vamos A Orar Vamos A Construir La Familia Vamos A Hacer Tantas Cosas Grandes Hermano Y Cuántos Tiempo Llevamos Ya Sin Lograr Nada ¿Sabe Por qué? Porque No Somos Estables No Sabemos Lo Que Queremos Porque Cuando Alguien Sabe Lo Que Quiere Aunque Todavía No Hay Productividad En Lo Que Estás Haciendo Esperar ¿Por qué? Porque La Paciencia Enseña Y De A Poquito Dios Va A Ir Aumentando La Sabiduría Abriéndote Puerta En Lo Que Tú Quieras Hacer En La Vida Y El Día De Mañana Esa Como Lo Decía Hacer Hermano Pero Si Nosotros No Somos Estables No Sabemos Lo Que Queremos En La Vida Oiga Donde Vamos A pegar Hermano Donde Vamos A pegar Me Explico Iglesia Yo Admiro La Gente Que Llevan Diez Años En La Companía Bendito Dios Como Hablaba Con Una Hermana Y Dice Treinta Años Lleva Trabajando Wow Treinta Años Lleva Trabajando Wow Excelente Que es lo que usted quiere en la vida Jóvenes que están creciendo Hermano Antes de traer este mensaje Me di la tarea de preguntar a los jóvenes Pues unos conocidos Yo estaba estudiando este mensaje Desde hace tiempo tenía el tema Donde yo estaba trabajando Donde sea que me daban los muchachos en el trabajo Que es lo que quieren en la vida Que es lo que planeas hacer Amén Los muchachos de aquí No sabe Todo empieza desde chiquitos Todo empieza desde Los padres tenemos la responsabilidad Oiga De ubicar nuestros hijos Hermano Hermano De estar atento A lo que quieren nuestros hijos Hermano Yo Con todo mi corazón Yo he querido ser arquitecto Alguien que hace diseño Desde que yo era muy niño Oiga Eso era una profesión Que a mí me gustaba mucho Aparte del deporte Hermanos Yo quería Tomar clase de arte Dibujar Aunque una vez Dibujé a mi esposa Pero no le gustó Pero yo quería aprender Eso es lo que quería Y ella también decía Que tenía talento De dibujo Hermano Y me dibuja Casi peleamos Ahí hermano Es un hombre Entonces Pero yo quería O sea Ser O sea Dibujar Hermano Yo quería aprender De eso Porque era algo Que amaba Me gustaba hacer Hermano Mi papá Decía No Tú no vas a estudiar De eso Tú tienes que ser Ingeniero Electricista Y yo no sentía Eso en mi hermano Y me metí Hermano Y pues Empezaba A estudiar De eso Hermano Si Yo siempre En la clase Era Te ocupaba La tercera posición Mi generación Hermanos Terminamos la escuela No quise seguir Porque no era algo Que me gustaba No era algo Que me gustaba O sea Estaba haciendo Nomás por impulso Y así estamos Hoy hermanos Bastantes cristianos Y donde están pagando Bien Ahí van Después No es algo Que le gusta Y se va otra vez Corriendo a otro lado No es algo Que me gusta Y va pasando El tiempo No haciendo siempre Lo que no le gusta Y luego llega A pasar los tiempos Sin lograr Nada Me explico iglesia Que es lo que usted Quiere en la vida Hermano Tres cualidades Tres razones Hermanos Aleluya Tres razones Por las cuales Debemos de preguntarnos Auto examinarnos Nosotros mismos Primera razón Para afirmarnos Hasta la salvación Segunda razón Para Oígame bien Saber los talentos Que tenemos Y tener éxito En la vida secular Dios no te hizo Para fracasar A cada uno Dios dio los talentos Será que tú Estás trabajando En tu talento En lo que Dios Te ha dado Hermano Cuántos sabe Que tienen talentos Los talentos Los talentos Dios los dejó Para pues Usted puede leer Ahí todo hermano En Bendito Dios En Mateo Gloria al Señor Acerca de los talentos Mateo capítulo 25 25 14 Es un pasaje Que ya pues Recién Lo habíamos predicado Y también Hermano Las palabras Dicen Proverbios Capítulo 11 29 Que El que turba Su casa Heredará viento Y el necio Será Siervo Del sabio Oígame bien Del sabio De corazón El necio Es alguien Que no entiende Su camino El necio Vuelvo y repito Es una persona Que no entiende Su camino O sea No auto evalúa Lo que estás haciendo Dice El que turba Su casa El que turba Su vida Heredará Viento Y que es lo que Refleja Como hace el viento O sea Están Yendo de un lado Al otro Es que aquí No está bien Voy para allá Aquí no está bien Voy para allá Esta no No está bien Y luego No logras Nada Vagando En todo lado El que Turba Su casa El que no sabe Lo que quiere En la vida Es como un vagabundo Oiga Eso es lo que dice La Biblia Y aquella persona Veredar Viento Viento Es algo Que no vemos Hermano Muchas bullas Y no vemos Así son Bastantes personas Que yo soy aquí Yo soy allá Pero no tienes nada En la vida real Nada Como algunos cristianos Que yo ayuno Yo ayuné Yo ayuné Yo oré Yo era un hombre De así De así De aquí Hermano Y así Pero En la vida real Nada ¿Quién es lo que Eres? ¿Quién eres? A ver Y usted tiene que auto examinarte ¿Qué es lo que soy yo? Para descubrir los talentos Que usted tiene Habilidades Natural Nato Que Dios ha puesto en ti Oígame bien Para hacer desarrollar tu vida Y tener éxito En esta tierra Hermanos Aleluya Esta palabra Dios Me la dio Para despertar La mente de la iglesia Aleluya La mente de la iglesia Usted tiene que descubrir Lo que eres Usted no tiene que turbar tu casa Turbar tu mente Buscando Pegando de un lado al otro Hombre Estabilízate hermano Amén iglesia Aunque los 15 pesos que gana Tranquilito hombre Si algo que te gusta hacer Hazlo Un día usted va a aprender bien Usted va Oígame bien Usted va a poner tu compañía Un día usted va a saber hacer trabajo bien Y va a poner su compañía Pero ten paciencia Si es algo que a ti te gusta hacer Hazlo Usted no tiene que seguir lo que otro hace Hermano Si yo me pongo a hacer lo que el hermano José hace hermano No hombre Nos salimos hoy Oígame bien Me turbo ¿Por qué? Porque no es lo mío Puedo aprenderlo Puedo hacer todo Pero no es lo mío Pero no es lo mío Amén No tenemos los mismos talentos Dios te ha dado tu talento Aleluya Trabaja en tu talento Trabaja en lo que Dios te ha dado Pon en obra lo que Dios te ha dado Para desarrollar tu vida ¿Me explico iglesia? El que turba su casa Heredará viento O sea No va a edificar nada Va a ser bulla 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 Y nada Todos los Estados Unidos Y nada Estoy en Houston, Texas La ciudad más Una de las ciudades más grandes Amén Pero nada Será como viento ¿Por qué? Porque usted no ha descubrido todavía tu identidad Hermanito Hermanita Amén Vamos a estar haciéndonos preguntas Amén Esta noche ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Cuáles son los talentos que yo tengo? En eso Óyame bien Empieza a trabajar En eso Empieza a edificar Y Dios Va a ir Ayudándote de a poquitito Ok Lo otro es Después De descubrir Lo que usted quiere en la vida Empieza a capacitar tu mente Tu vida conforme A tu talento Hermanos La preparación Es algo muy importante Hay bastantes personas Que no se preparan Dios Te ha dado una habilidad Un talento Usted sabe Quizás Hermanos Aleluya Eh Eh Pues dibujar Usted sabe Perdón Usted sabe Quizás Hacer un negocio Eh Eh Quizás Construir Casas Naturalmente Un talento Oígame bien Hermano Usted no se tiene que limitar En tan solo saber En tan solo saber Hermano Usted tiene que ir a la escuela A aprender O tienes que pegarse con alguien Que sabe hacer el trabajo Hermano La estapa del aprendizaje Es algo muy importante En la vida Que nosotros No tenemos que descuidarnos Hermanos Hay bastantes personas Yo admiro Hermano Gente con tremendas cualidades Hermano Incluido también Pero que es lo que hace falta La preparación No nos preparamos Hermano No queremos la escuela Eso de leer A mi no Apenas voy Veo con los lentes Apenas veo las letras Me explico Apenas veo las letras Hermano La tecnología Hoy está bien avanzada Que hay hermano Audios A un libro En audio ¿Cuántos hemos visto hermano? Pero usted Te tiene que preparar Hermano Me explico Hermano Aquí en este país Si uno tiene una licencia De un trabajo Hermano Tranquilito Por eso la Biblia dice Que El necio Ahí en proverbios Donde estuvimos leyendo Dice El necio será Siervo Del sabio De corazón ¿Sabe qué Hacen los sabios? Escudriñan Hermano Y detectan Y tratan De perfeccionar Hermano A veces cuando Cae el sistema Internet Y todo eso Ellos están tratando De perfeccionar Agregar Cada día Estamos viendo Actualmente Los iPhone Cada año Sale un iPhone nuevo Hermano Que Dios Que Dios me ha llamado En eso Dios me ha dado Este talento Y voy a trabajar Poner en obra Este talento Para desarrollar Mi vida Pero ahí está El problema Hermano A veces nosotros Sentimos que hay talento Pero hermano Vamos a Y nos ponemos Tanto en duda De forma que Buscamos confirmaciones Otro lado Hermano ¿Será que este negocio Me va a ayudar? ¿Será que este negocio Me va a funcionar? Y uno también Que había fracasado Y en el negocio No hermano Yo lo tuve No funcionó Pero a él No le dio ese talento Usted tiene talento Amén Usted tiene que aprender A autoconfiar en ti Oiga Autoconfiar en ti Y emprender Con tu fuerza Yo no sé Si estoy predicando A alguien Yo sé Que lo que usted va a hacer Va a funcionar Dios te va a ayudar Dios te va a hacer Prosperar hermano Y a su nombre Usted no se tiene Que basar Hermanos Aleluya Hermanos De las experiencias De otra persona Para establecerte No Usted hermano Busca tu propia experiencia Hermano Si a lo demás No funcionó A ti va a funcionar Aleluya Si a lo demás No le funcionó Hermanos Aleluya A ti te va a funcionar Hermano Porque no tiene La misma gracia Es que hay mucho Taquería Si yo pongo uno ahí No Ponga Usted tiene gracia A su nombre Ponga Usted tiene gracia Amén Usted sabe Usted tiene un toque Diferente Aleluya Pero usted no se tiene Que detener Aleluya Me explico Iglesia Usted no se tiene Que detener Aunque hay miles Companías La suya Tiene una diferencia La suya Es algo diferente Que va a aportar Un cambio Pero tú Tienes que poner En obra Lo que Dios Te ha dado A su nombre A esta parte A nosotros Nos gusta Nosotros siempre Nos gusta Manar el cielo A la iglesia No se viene a buscar El trabajo A la iglesia Se viene a adorar A Dios Por el trabajo Que nos dio El trabajo Uno tiene que buscarlo Ayer hermanos Aleluya Usted tiene que Oiga Usted tiene que Auto examinarte Auto evaluarte Y saber En que eres Bueno Y Dios Te va a ayudar Trabajar Sobre eso Hermano Hay bastantes Enseñanzas Fales Hermano Tú tienes que Dar Dios Te va No hermano Nosotros venimos A la iglesia Para adorar A Dios Con lo que Él nos da Me explico La iglesia La salud Y la adoramos También con la Finanza Con todo Oiga Pero a la iglesia No venimos A buscar El trabajo Venimos A buscar A Dios Hermano Adorar a Dios Hermano Y Dios Te ha dado Habilidades Cuando tú Empiezas a trabajar En lo que Dios Te ha llamado Dios te va A respaldar Pero tú No tienes Que estar Como que No tienes Ningún Talento No Usted no tiene Que ser Que ser Esclavo Hermano Por toda La vida No Usted tiene Que Oigame Bien Oiga Negar Esa vida Si ya Trabajaste Por alguien Por muchos Años Trata de Hacer Tu propia Compañía Por lo menos No siempre Va a ser Oiga Yo me metí Me explico Pues ahorita Estoy trabajando Cinco años Trabajé Por un Un Pakistán Oiga Bien En un Kawash Aprendí Bastante Y después De ayer hermano Me salí Y empecé A trabajar Yo solo Como por Unos dos años Mantuve mi compañía De Kawash Y Dietel Aprendí Y de allí hermano De a poquito Ustedes sabe Que para aprender Una compañía Ahí lo salto Y lo bajo Pero ahí estamos Ahí vamos Empujando Pero lo que voy Es que Cuando usted Tiene oportunidad De aprender Aprenda Usted tiene que aprender Para luego Empezar A volar Solo Amén Usted tiene Que aprender Para luego Empezar Porque Mientras que Eres Oiga Trabajador De alguien Usted nunca Va a tener Libertad Financiero Me explico Son cosas Que estaremos Desarrollando Más adelante Mientras que Tú trabajas Por alguien Oiga Bien Mientras que Tú trabajas Por el dinero Usted nunca Va a tener Libertad Financiero Hermano Pero cuando Usted Cuando el dinero Va a empezar A trabajar Por ti Usted va a tener Libertad Hermano Usted ve Los ricos Como se ofrecen Vacaciones Hermano Tranquilito Será que usted No decía Esa vida Yo ya me cansé Con esa vida De estar levantándose Las seis de la mañana Tengo que ir corriendo Hermano Y estar punchando No yo quiero ser dueño Dueño hermano Aleluya Dueño Dueño Pero tú tienes que trabajar Oiga Me bien Preguntarte Que es lo que tú quieres En la vida Para ubicarte Me explico Así es hermano Todos los hombres De Dios En la Biblia Eran hombres estables Que tenían Rebaños Que tenían Hermanos Aleluya Vacas Que tenían Bastantes cosas ¿Por qué? Porque supieron Oígame bien Hermano Entender Lo que Cualidades Capacidades Que Dios Ha puesto en ellos Menos en la iglesia Hoy hermano ¿Sabe por qué? Porque hay Bastantes lobos Rapaces Gente hermano Que quieren Quitar al pueblo La gracia Que Dios Le ha dado Oiga la iglesia Tiene talento Y cada uno De los hermanos Tenemos que poner En obra Lo que Dios Nos ha dado Para enriquecer La familia Para tener libertad Financiera Estabilidad En la vida En la vida Me explico Esto no es Prosperidad Cambiaste el mensaje De prosperidad Esto es sabiduría Usted tiene que saber Lo que usted quiere En la vida Para hacer desarrollar Tu vida Y a su nombre Me explico Iglesia Esto es sabiduría Para desarrollar Su vida Me explico Iglesia Echamos a perder Talentos Cualidades Hermanos Echamos a perder Porque luego Morimos Pobres Sufriendo aquí Otra vez Hermano Quizás sin Cristo Otra vez a subir Allí en el infierno Me explico No hermano Me explico Iglesia Tenemos que hacer Tiene que haber Un despertar Hermano Usted sabe cocinar Ponga en negocio Hombre Aunque sea en línea Dale Hermano Usted sabe Trabajar Quizás De carpintería No sé qué Pégate con alguien Allí de a poquito Va aprendiendo Y luego va a poner Tu propia compañía De eso se trata Hermano Nosotros Cristianos Tenemos que reinar En esta tierra Me explico Iglesia Hay que hacer Eso Cuanto se goce Hermano Ya para terminar Hermano No tendré tiempo De explicarlo todo Pero quiero dar El último La última razón Por la cual Debemos De auto Examinar Preguntarnos Para saber Con quienes Debemos De caminar La última razón Que tenemos Que auto Examinarnos Óigame bien Quienes somos Para saber Con quien Debemos De caminar Con quien Debemos De pegarnos Quien sabe Lo que es No anda Con cualquier Persona Me explico Hermano Eres orgulloso No No es orgullo Lo saben Yo sé Quien soy yo Sabe lo que dice La Biblia En Primera de Corintios Capítulo 15 33 33 Dice así No heréis Las malas Conversaciones Corrumpe Las buenas Costumbres Otra vez Lo repito No heréis Las malas Conversaciones Corrumpen Las buenas Costumbres Hermano Usted se tiene Que auto Examinar Autopreguntar Quien soy yo Para saber Oiga Me bien Con quienes Tu debes De andar Con las amigas Los amigos Con quienes Tu tienes Que pegar ¿Por qué? Porque Hay personas Que no tienen La misma visión Que usted tiene Que no piensa Igual Como tú lo piensas Y que van a querer Oiga Me bien Por fuerzas Quitarte Lo que Dios Te ha dado Hermano Usted tiene que pegarse Con gente Con gente Que son destino Para tu vida Con gente Oígame bien Que tiene La misma visión Que la suya Como usted Planea Realizar Bastante Cosas En la vida Pero tus amigos Son Oiga Los desanimados Amén Los que no tienen Aliento Tus amigos Son gente Sin visión Amén Iglesia Dudosos Hermano Usted tiene que saber Quienes son tus amigos ¿Por qué? Porque un amigo Malo Te va a quitar La gana De lograr Lo que tú quieres Lograr en la vida Hermano Un amigo Que no es Un destino Que no es Destinado Para tu vida Te va a quitar La bendición Que Dios Ha puesto En tus manos Por eso Usted tiene que Autoexaminarte Usted tiene que Saber tu identidad Para seleccionar Tus amigos Para seleccionar Personas Con que usted Tiene que Conversar Con ellos Hay gente Que son Pasatiempo Amén Hermano Hay gente Que son Pasatiempo Me explico Te llaman No tienen Nada que hacer Pero tú Tienes planes En el día Hermana Dios le bendiga ¿Cómo está? Y su esposo Y ya te levantaste ¿Y qué hace? Hermana Mira que Una hora En el teléfono Dos horas Ay yo sé Que me hagan Los sueños Ahí están Pero tú tienes Plan Tú tienes Ya una gente En el día Y alguien te está Por eso hermano Yo de emergencia Contesto a mi esposa Yo siempre Cuando veo La llamada De mi esposa Cuando trabajo Contesto Ella bien sabe Y me dice No te quiero Quitar mucho tiempo Solo te quiero Preguntar algo Ya ¿Sabe por qué? Porque si yo me detengo En hablar Y en hablar Y en hablar Voy a atrasar Lo que quiero hacer En vez de entregar El trabajo al tiempo Hermano Lo entrego Después de ayer hermano Y sabe que Me van a correr No voy a lograr Lo que quiero hacer Hay gente que son Oígame bien Hay gente que Satanás Manda con un espíritu De distracción Para atrasar tu vida Para hacerte Hacer el trabajo Mal Y ellos Al final de todo Cuando te corren Oiga Como que presentía Como que te iban a correr Oiga Sentía como presentía Es que yo lo soñé Demonio mentiroso Aleluya Ya es su nombre Hay que reprender Al diablo Me explico Iglesia Hay que reprender Al diablo Hermano Usted tiene que saber Hermano Examinar Dios mío Dale palmas Al señor iglesia No, no, no Hermanos Aleluya Hay gente que no son necesarias Oígame bien Contestarle al teléfono No es necesario Contestar a medio mundo El teléfono Cuando usted está trabajando Orgullo No Yo no Lo llamo Y no me contesta Mejor no lo llamo Me explico Iglesia Autoexaminándose Vamos a descubrir La identidad Que tenemos Y vamos a ubicarnos Nuestra vida Correctamente Y vamos a ver Con quienes Debemos de caminar Con quienes Quienes son los que merecen Nuestro tiempo No es cualquier persona Que merece tu tiempo Cuando usted conoce Tu identidad Cuando usted sabe Lo que usted quiere En la vida Usted no le va a dedicar Tiempo a cualquier persona Usted no le va a dedicar Tiempo a cualquier persona Porque hay gente Oígame bien Que viene con intención De atrasar tu vida Mientras que tú Estás planeando Hacer algo En el día Hermano Te llama Te empiezan A atrasar Oígame bien Tu agenda Dos horas En el teléfono Córtalo el teléfono Decir a alguien Que no puedo hablar ahorita Hablamos después De cinco horas Hermano No es un pecado Es una demuestra De una persona Que sabe lo que quiere En la vida Porque hay gente Que siempre van a querer Quitarte el tiempo Y hacerte sufrir Porque a ellos Le encanta verte Sin trabajo Sin avance Óigame bien Ahora somos iguales Ahora podemos salirnos En la mañana Tomando un cafecito Acabarte todavía Lo poquito de dinero Que te Que te sobras Ahí hermano Entiéndalo en la vida Usted tiene que tener Sabiduría Dale palmas Al señor iglesia Dale gloria A Dios hermano Y a su nombre Y a su pueblo Póngase de pie hermano Y a su pueblo